Y ahora, en vivo y en directo desde el Tour de California, Adelante Hispanos con Mike Rojas. Llámenos y participe. And now, live, directly from Southern California, Adelante Hispanos with Mike Rojas. Call us and participate in English or Español. Muchas gracias. Muy amables, muy amables, muy amables por esa energía. Hola, ¿qué tal? Les saluda su servidor, Mike Rojas. Gracias por su fiel sintonía, domingo tras domingo. Stay with us. We have prepared a very nice show for you with some incredible performers. Welcome to the Exciting World of Light Television. Happy Sunday, everybody. El diario La Opinión de hoy domingo informó de cómo el dueño de Univision, Jerry Periño, contribuyó con dinero apoyando las proposiciones racistas de Arnold Schwarzenegger. No es la primera vez que este señor y su empresa hace esto. Dicen también que él ha apoyado a Pete Wilson en el pasado. Y es triste saber que este individuo que se hizo billonario con la comunidad latina apoye públicamente a la gente que nos quiere destruir. Jerry Periño está mordiendo la mano que le da de comer. Es por eso también que sus estaciones solo muestran programas de televisión que solo contribuyen a embrutecer más a esta comunidad, con novelitas, películas violentas de hace 30 años, y donde su principal aportación es tener un señor gordo que se mete a un jacuzzi con mujeres semidesnudas, contando chismes que no le interesan a nadie. Y por supuesto, tener grandes cantidades de anuncios de cerveza y hamburguesas para meter a esta comunidad ebria y obesa. Es hora de cambiar de canal y no apoyar a estaciones que no nos quieren. Esta opinión referirá solo la de este servidor, mas no la de esta estación. Feliz domingo para todos. The entertainment portion of today's show will be provided by Mr. John Secara, who will be performing hits from his latest release, Same Dream. Our special guest artist will be Cindy Alexander and her dynamic band, performing hits from her album Angels and Demons. Certains musical portions of this show will be executed by Celia Cruz and you, truly, May Rojas. Stay with us. Luisa Díaz, conductora del programa de televisión Su World Latina, estará con nosotros. Hoy ustedes tienen la magnífica oportunidad de llamarnos con cualquier pregunta legal de inmigración, ley familiar, criminal, problemas de evicción, accidentes y mucho más. Los abogados de los gladiadores legales los llamarán con sus respuestas a sus importantes preguntas. Adelante Hispanos, es traído a ustedes por Nuevo Solistón Financial Group, Financiamos tu futuro. Por TV, discos y grupos, la música del mundo a tu alcance y por los gladiadores legales, siempre en tu esquina, luchando por tus derechos. How about a great round of applause for Cindy Alexander, estos Adelante Hispanos. Yeah! Pretty sure that Jesus lives right next door to me. I can tell by the way he's always alone. He plays the beatbox to the birds on the laundry line. I can hear him through my bathroom window. I'm pretty sure that Elvis lives across the street from me. I'm pretty sure that Elvis lives across the street from me. I can tell by the way he's always alive. He's got his lady leading up against the wall. And I can hear them through my bathroom window. And it's so obvious, I live like a narcissist. But if I fall, I swear, it's gonna leave the crater there. Couldn't be on MTV and get a street named after me. No one will ever dare to say that you're only halfway there. After all that we've been through, I'm gonna be your dad with you. And I wanna be immortal. In your eyes. Pretty sure your mama thought that you would be okay. I can tell by the way she covers her eyes. The dog is in the playpen. And the coffee kettle's screaming, Get me out of here. Before they let the cops in. Is it so obvious? We live like narcissists. But in your eyes I see What could become of me And could I be on MTV? You're streaming after me. No one will ever dare to say We were only halfway there After all that we've been through I'm gonna be the death of you And I wanna be immortal. In your eyes I see When they do not believe You are my alibi I'm never meant to lie It's so obvious I live like narcissists But if I fall I swear I'm gonna leave a big old crater there I'm pretty sure that Jesus Is right next door to me I'm gonna be on MTV You're streaming after me No one will ever dare to say We were only halfway there After all that we've been through I'm gonna be the death of you And I want the world to know that I'm alive And I wanna be immortal In your eyes Vamos juntos, pa'lante Siempre juntos y adelante Somos latinos, somos hermanos Vámonos juntos, dame la mano Todos los días la vida nos presenta nuevos desafíos Para quien tiene que usar una silla de ruedas Esos desafíos se multiplican Las personas afectadas por la distrofia muscular Los enfrentan cada día Desde hace más de 50 años La Asociación de la Distrofia Muscular Viene luchando junto a ellos Proveyendo servicios en nuestra comunidad A todos los afectados por estas enfermedades La MDA hoy y siempre Un futuro con esperanza Vamos juntos, pa'lante Siempre juntos y adelante Somos latinos, somos hermanos Vámonos juntos, dame la mano Vamos juntos, pa'lante Siempre juntos y adelante Lanzando un grito de libertad No esperes otra oportunidad Vamos juntos, pa'lante Siempre juntos y adelante Suename los cuadros Suename el tambor Que yo si la canto de corazón Gracias por estar con nosotros Y es un placer hoy tener este programa especial Donde ustedes van a tener la magnífica oportunidad De llamarlos con cualquier tipo de pregunta legal Que los gladiadores legales les contestarán sus preguntas Todo lo que tienen que hacer es llamarlos a los números Que aparecen en pantalla Y asesorarse legalmente Que creo que nuestra gente necesita cada día más asesoría legal Por favor, tomen esa acción positiva y tomen el teléfono Y hoy tenemos con nosotros a Luisa Díaz Conductora de su voz latina Luisa, ¿cómo estás? Hola, Mike Un placer de tenerte Gracias por la invitación Para mí es un gran placer estar aquí contigo Y quiero felicitarte no solamente por tu programa Que ha tenido tanto éxito ¿Cuántos años llevas en el aire? ¿Ocho? Bueno, ya, sí Entonces radio y televisión vamos ocho ya Felicitaciones Y además de eso Quiero felicitarte por su trayectoria artística Oh, gracias Eso sí Desde los cinco años Y desde los dieciséis Comía frijoles ya Bueno, es un placer estar aquí con ustedes Y quiero enviar un beso a toda nuestra gente linda Que nos está sintonizando en este momento Gracias, Luisa Cuéntanos su voz latina Y dónde transmitiste ese programa Bueno, Luisa su voz latina Un programa de televisión local en las Carolinas ¿Norte? Carolina del Norte Ok Estuve allí No solamente era la conductora del programa Sino también la productora del programa Oh Por tres años Ok Empezamos este programa, Mike A las seis y media de la mañana Ok Y el programa gustó tanto Que la gente le fascinó Y después estábamos tres veces por semana Y stay white En todo el estado de Carolina del Norte Y estoy muy orgullosa de decirte I'm proud to say That is the only All Spanish language television show En las Carolinas So I was the pioneer To start latin programs In North Carolina Well, that's good I'm used to pioneers I'm very used to pioneers Like you are here And I'm very happy Because we have Mr. John Secada today Oh, I'm so excited And I got the opportunity to meet him And he gave me a kiss Oh, really Cindy Alexander La tenemos también con nosotros Imagínate Y también Por favor No se los olviden Llamarnos Las preguntas legales Que esta comunidad Necesita Ese asesoramiento legal ¿Tú qué crees, Luisa? Nuestra gente necesita Es lo que más necesita Es lo que más necesitan Y pienso que esta es una gran oportunidad Que le estás ofreciendo Así que, amigos Por favor Aprovechen esta oportunidad Y llamen ahora mismo Porque en estos momentos Le podemos contestar sus preguntas Definitivamente Definitivamente No cuántos O qué programa de televisión Les ofrece esa oportunidad Por eso estamos haciendo Esos comentarios Que nuestra gente Necesita ese asesoramiento Para poder seguir adelante Como dice este programa Entonces, seguimos llamando Masivamente A los números Que aparecen en pantalla Y dime, Luisa ¿Tú eres de venezolana? Así es De Venezuela De Venezuela Yo sí te conté Que yo vivo un año en Venezuela Y una venezolana Me regaló Mi primer set de drums Oh, me contaste Y todavía los tienes Y es la culpable Los tambores Exacto Entonces, yo tengo Cierta afinidad Con Venezuela Bueno, déjame contarte May Que yo bailo muy bien tambor Oh, bueno Entonces, definitivamente Te tenemos que Oh, vamos a hacer un video Vamos a hacer un video también A ver si organizas Un team ahí De bailarines Y bailadoras Bueno, vamos a ver Vamos a ofrecer La oportunidad A ver si de repente Hacemos un baile de tambor Sí Y estoy muy contento Fíjate, Luisa Porque también aquí Imagínate de John Secada Que le está yendo bien Él también es uno De los pioneros aquí Que abrió Le abrió campo A los latinos Y aquí viene el programa A estrenar material De su nuevo CD Así Entonces estamos muy, muy contentos Y yo sé que la gente Lo va a recibir Fabulosamente bien Yo estoy segura Que va a ser un gran éxito Porque Por su trayectoria artística Y no solamente eso Sino que es una persona Muy cálida Y la gente lo quiere mucho Y tuve la oportunidad De conversar con él Y así que Generalmente La gente La gente que tiene talento Y la gente Que está bien Son gente Muy humilde Y la gente Que no tiene mucho talento Y que no son muy humilde ¿Sabes qué Luisa? Te vamos a tener que Invitar más Esto fue solo un pedacito Quédate con nosotros Después de la pausa Regresaremos con más sorpresas Y alimento para la mente This is Adelante Hispanos Stay with us Gracias Mike Por la invitación Un beso a todos Gracias amigos Chao Con Mike Rojas En vivo Domingos a las 8 de la noche En KJLA Adelante Hispanos Es controversial Musical Motivacional Llama y expresa tus opiniones Gana premios Entrevistas y más Adelante Hispanos En vivo Es alimento para la mente ¡Wow! Adelante Hispanos Live We're recording knowledge Mike Rojas Is hot Bilingo Call and participate Sundays at 8pm Mucho caliente ¡Prepárate! Con fe Siempre y siempre Y de acuerdo a la semilla Así nacerán los frutos Nunca olvides Avetances En la unión Este futuro Con fe Siempre y siempre Tú verás Con fe Siempre y siempre Y tú va a ver Hermano latino Con fe Y siempre adelante Gracias Gracias Thank you very much Gracias por estar con nosotros Gracias por compartir este domingo con nosotros Y hoy tenemos un entretenimiento fabuloso Está con nosotros Nada más y nada menos Que el señor John Secada ¿Cómo está bien? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? La verdad Welcome to the show John, I saw your show over at Laughlin, California That I had the opportunity To, you know My second year And I was most impressed With your performance It really was So that's why I say We've got to get this gentleman Here in Atlantis Funnel Tell us about this CD Bueno, mi CD nuevo En English Same dream Yeah, I haven't had an English CD In about three years So I'm very, very excited Muy contento Tengo la oportunidad De grabar este disco Que es regresando a mis raíces Es por así Definitivamente Pop record Un poquito de R&B The Latin The rock The dance Porque me creí en Miami Sabes que es una ciudad Oh, definitivamente Llena de una cultura Pues grandísimamente Con una influencia De tantos lugares Y tanta gente De toda Latinoamérica Y del mundo entero O sea que ese disco Definitivamente Tiene ese sabor De lo que fueron Mis éxitos Como Otro idioma Sin verte Ángel Y esa clase de onda Y me gusta Me gusta el título Same dream Same dream Same dream Porque tengo el mismo sueño Las mismas ambiciones El mismo deseo De hacer lo que siempre he hecho Que es ser un cantautor Y me creí con la radio O sea que este disco Tiene la esencia de canciones Que siempre fue A un nivel bien pop Bien para la gente Pues John Definitivamente Tú y yo tenemos Tanto en común Porque siempre Mi música también Siempre me gustó La fusión Yo fui el primero Que le puse un acordeón A la salsa El primero que Le puso rock and roll A la cumbia O sea que Creo que nosotros Los latinos Tenemos esa inquietud De siempre estar mezclando Sonidos y ritmos Y yo creo que por eso Te va tan bien Fíjate que John Que la gente ya No quiere esperar más Y por qué no oímos Tu canción ¿Ah? Absolutely How about a hand For John Sakata Thank you Yeah Alone in the dark Waiting for the sunrise But feeling wide awake Pretending you're there With me I don't want to close my eyes Cause I want to keep believing That we can be together As far as I can see I know you feel the same But you gotta give us a chance To make it Through your eyes There's a window That goes to my heart I can see me Still loving you The rest of my life Look inside Through the window That goes to my heart Stay with me tonight Stay with me tonight And I promise you one thing Girl No matter Come with me I'll always be here For you If you believe in me I know that I can be Everything that you need As far as I can see I know you feel the same But you gotta give us a chance To make it Through your eyes There's a window That goes to my heart I can see me Still loving you To the rest of my life Look inside To the window That goes to my heart You're the only one Whose light has ever Made it through And I've been waiting So long for somebody Like you Look inside To the window That goes to my heart Look inside Look inside Look inside Yeah Look inside To the window That goes to my heart All right Gracias Bravo Gracias, señor Calento latinoamericano Americano aquí En vivo y en directo Jan, la siguiente canción Que nos vas a tocar Fue tu gran éxito Uno de los grandes Que gracias a Dios Que tiene una carrera Bilingüe Inglés Español Y yo creo que Esa canción Fue la primera balada Que tuve que Tuve impacto Especialmente en español De por sí Sí Fíjate que Como es la cosa Definitivamente Lo que es Ser bilingüe Es como dinero En el banco Sabes que hoy en día Bueno Me siento orgulloso Que en mi carrera Tuve la oportunidad De conocer el primer disco 92 De ser parte De lo que fue el crossover Y orgulloso De ser latino Que yo soy grabado En los idiomas Y el público Pues me aceptó De esa manera Sí Y fíjate que Aquí en este programa Yo trato de ayudar A nuestra gente Lo más que puedo Claro que sí Y uno de los grandes Programas que tenemos Es que la gente No se asesora legalmente Y hay mucho uso Y hay mucho uso Entonces hoy tiene la gente Magnífica oportunidad De llamar y asesorarse gratis Con las mejores abogados Perfecto Exacto Y mira El disco tuyo Ahora mismo es que Está en Tower Records Ya está en la calle Pueden conseguirlo donde sea O sea que Same Dream Está en la calle En español sale en marzo Sí Y John Promete que estarás De vuelta aquí De gira Como las veces Que me invites Con mucho gusto Claro que sí Aquí bueno Nuestra gente está Las puertas están siempre abiertas Bueno John Tú sabes que la gente Te está esperando Y yo te voy a invitar De regreso Ahora te sientas Un poquito ya con nosotros Ok Con muchas gracias Leon Sakata Yeah yeah baby I I can't read the future But I still want to hold you close Right now I need that from you So give Me The morning Sharing another day With you That's all I want to know And I'm bailing the eye I've tried to forget you And by the light of your eyes You still shine You shine like an angel A spirit that holds Won't let me go Don't let me go, baby Y yo No quise decirte Lo que yo no quería saber De mí Tenía miedo Sentí Pero tú 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 me enseñaste A enfrentarme a la realidad A la verdad La realidad La verdad Mi vida Yo Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos Brilla Eres un ángel Que alumbra mi corazón Mi corazón Mi corazón Mess your heart Baby And I'm leaving I Tried to forget you La luz de tus ojos still shines like an angel a spirit that holds that won't let me go Don't let me go, baby me an angel Gracias. Gracias. Adelante Hispanos en vivo es alimento para la mente. ¡Wow! Adelante Hispanos live for recording artists Mike Rojas is hot Bailingo Call and participate Sundays at 8pm ¡Mucho caliente! No me vayas a olvidar porque me muero porque me muero tu lata porque me muero No me vayas a olvidar porque me muero porque me muero tu lata porque me muero Yo necesito tu amor tu amor sincero Y tú no me olvidarás así lo espero porque te adoro mujer y eres mi anhelo Dame un cachito de amor te desespero Tú no me vayas a olvidar porque me muero ¡Hey! Porque me muero y hasta porque me muero No me vayas a olvidar No me vayas a olvidar Thank you for sharing this Sunday with us Cindy Alexander Welcome to Adelante Hispanos How are you? Thank you so much Hey guys How are we doing? Thanks for coming We're so honored to be on Adelante Hispanos Thank you very much Mike Rojas You're such a amazing musician yourself Well thank you very much That's why I like to buck up my people You know and my musicians friends And listen We have very little time Your records are out in stores It's in Tower Records o a cindyalexander.com Fantastic, how about a hand for Cindy Alexander Yeah, see you next Sunday I'm on the ledge and with the glow I could easily come tumbling down and you look up so nonchalant what if this parachute of mine gets caught I could be the sun in your eyes you could be the cloud I always find I will fall to you I fall to you catch me out as I was hiding I fall to you I fall to you hold me on this time you're sick of it it's making me high there is no cliff I would not find to fall to you so here's the deal I'm sick of love and I can't find another way around it so grab my sleeve rip off my heart and I'll go walking in the rain without it cause baby I've got nothing left to lose drive me to the dark side of the moon I will I will fall to you I fall to you catch me out as I was hiding I fall to you I fall to you hold me on this time you're sinking in it's making me high there is no cliff I would not find and I've never been this far before I follow you down the wall why, why does it take so long to know I don't always break but you better be there cause I'm ready to let go